Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hacer una entrevista y tenemos a alguien súper especial que es Joey Fernández Carrasco, más conocido como Selva Juno. Bienvenido, Joey, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento. Gracias por inscribirme e invitarme a esta comunicación virtual que se tiene que volver tendencia ahorita por la coyuntura, ¿no? La comunicación tiene que ser a través de videollamadas. Te decía que me encuentro muy bien. Hay trabajo, hay muchas cosas que se están haciendo, activando desde nuestras casas, aún con la cuarentena y todo, así que vamos por buen camino. Muy bien. Cuéntanos, Joey, para los que no te conocen mucho o no conocen un poco tu trayectoria, cuéntanos cómo te volviste de Joey a Selva Juno, ¿no? Porque has tenido diferentes transformaciones o diferentes proyectos, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, al que te conozco primero es como Selva Juno. ¿Cómo pasaste de Joey a Selva Juno? Cuéntanos. ¿Cómo pasaste de Joey a Selva Juno? Un poco también, porque soy medio antropólogo aficionado. Me gusta mucho investigar las cosas que pinta. Entonces, a partir de los viajes comencé a tener un acercamiento más profundo, más interesante, más personal con la Amazonía, con la selva, ¿no? Viví un tiempo en San Martín, que es tierra, pues, de las comunidades indígenas, los aguacú, los yúar y otras comunidades más. Fui retirada a veces a Picalpa también, a Juan. Fue como un cúmulo de información que fui recibiendo, ¿no? Perfecto. Te decía que a partir de los viajes y toda esta información que recibí, mi trabajo, mi gráfica, se fue relacionando más a la Amazonía y a los pueblos originarios. Entonces, necesitaba, no necesitaba, pero, bueno, nació y cayó muy bien el hecho de cambiar mi firma, que hasta ese momento era Joey a nadie. Yo firmaba como nadie. Y buscando, ¿no? Mi trabajo, viendo como firma. Bueno, salió, salió Selva. Y la Z sí fue un tema comercial, porque si yo me ponía Selva con S en las redes sociales, nunca me iban a encontrar, ¿no? Iba a aparecer todas las cuentas existentes de Selva, menos yo. Entonces, le puse la Z. Entonces, ya ahora es un poco más fácil encontrarme en las redes, ¿no? Básicamente, ha sido por eso mi paso de Joey a nadie a Selva. Soy totalmente autodidacta. Hace como, no recuerdo exactamente, pero 10 u 11 años quizá, tomé un taller en el centro de Lima. Un taller bien conocido, Vacaflor. No, 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 perdón. No recuerdo el nombre ahorita. Es un taller que está por la Plaza San Martín, de una pintora peruana conocida. No recuerdo el nombre ahorita. Fue un taller gratuito, que lo vi por televisión y estuve ahí creo que tres meses. Fue algo muy rapidito, pero fueron los únicos tres meses que estuve dentro de un taller, una escuela estudiando. Y los otros 15 años que tengo pintando, dibujando, y estos últimos 7 años moralizando, son de Formal Poyacta, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces, de ahí Selva 1 vuelve a tener otra transformación y se vuelve, ¿cómo así se vuelve Amazonarte? ¿O decides crear Amazonarte? ¿Tú creaste Amazonarte o fue un grupo que creó Amazonarte? ¿Cómo fue eso? Bueno, esa pregunta es bastante bonita y sentimental. A ver, te cuento. En estos viajes, y sentimental porque me trae a la mente muchos recuerdos, ¿no? En estos viajes que yo empecé a hacer y cuando me quedé a vivir en Moyobamba, conocí a un gran amigo que hoy día ya no está en esta tierra, que falleció, Chapingo. Él era un joven artista de Yorimahuas, muy bueno, una persona hermosa por dentro y por fuera. Y, bueno, nos conocimos de la nada, pintando ahí, porque yo me quedé a vivir en Moyobamba, él vivía en Moyobamba, y todavía no existía Amazonarte. Y en la idea, en la necesidad de llevar un poco de arte, de movimiento cultural a la ciudad de Moyobamba, que hasta ese entonces lo había, pero no tanto, quisimos crear algún evento, algún festival, sin nombre, quedó en la idea, bueno, luego él pasó a enfermarse, pasó todo el proceso, falleció, y a los meses yo creé el Amazonarte Perú. Le dimos ya un nombre, pensaba en esa idea que nació con mi amigo, ¿no? Y nació en Moyobamba, fue la primera edición del Amazonarte Perú, con la idea también de que algún día llegara a la ciudad de Chapingo, de mi amigo, que era Yorimahuas, y que va a llegar en algún momento. Entonces, ahí nació, hace tres años exactamente, en junio ahora del 2020 vamos a cumplir tres años, ¿no?, la organización. Y esta pregunta que me dices de cómo fue la transición de Selva a Amazonarte es muy bonita, porque finalmente Amazonarte es como una síntesis de mi trabajo, de mi búsqueda también, ¿no?, de cómo crear una plataforma donde todos podamos involucrarnos, todas podamos participar, sin discriminar, sin excluir a nadie, ni por ficha técnica, ni por trayectoria, ni por cuántas galerías has puesto, o en cuántos festivales de murales has pintado en el exterior, no. Amazonarte nació de una idea casi familiar, amical, se fue creciendo, fue originando con el apoyo de muchos artistas emergentes, conocidos, no conocidos, con unos trabajos impecables, y se convirtió en una familia, hasta lo que es ahora, no somos un grupo de chicos y restauradores, muralistas, que trabajamos para hacer diferentes actividades. En los últimos, bueno, en los últimos meses también has estado involucrado en, o eres parte de Cultura Colorada, ¿no?, hace la entrevista anterior habíamos, había entrevistado a Paolo Roca, ¿cómo fue eso que ya, como también te involucraste en ese grupo? Bueno, yo he viajado a Pucalpa como, no sé, muchas veces, no recuerdo ahorita la cantidad exacta, y una de ellas fue para hacer el Amazonarte 4, el Festival de Murales 4, que se hizo en mayo del año pasado, acabamos de cumplir un año nomás, en estos días, hace un año exactamente estábamos pintando, estábamos terminando los murales. Entonces, ahí se cristalizó, se afianzó esta amistad que tenía con los artistas de Pucalpa, ¿no?, con Paolo Roca, con Garrita, que es yo del Pacaya, con Ojo del Valera, con Sandro Vidal, la mayoría de artistas de Pucalpa, en el festival que hicimos. Luego he viajado un par de veces más, y en uno de estos viajes que hice este año, en febrero, marzo, bueno, hubo un problema ahí con uno de los murales que se borraron, de Paolo Roca y Sandro Vidal, que pintó en la plaza de Yarénacoche. Entonces, estando en Pucalpa, aporté, aporté, propuse la idea de reunirnos, ¿no?, hacer un conversatorio para conocer sobre nuestros derechos, nuestros deberes, y ver qué acción podríamos tomar frente a este atentado, porque fue un atentado, eso borrado de mural. Nos reunimos, y bueno, básicamente Cultura Colorada es eso, ¿no?, fue la unión de fuerzas de todos los artistas, de todos los gestores culturales de Pucalpa también, que acudieron a este primer llamado que yo hice, pero que después se terminó convirtiendo ya en un movimiento tan potente que es ahora, gracias al trabajo de todos ellos, ¿no?, de Paolo Roca, de Garra, de Benny, hay amigos que son emprendedores, inclusive Blanca Morey, que es una chef conocidísima de Pucalpa, son muchas personas que han comenzado a darle fuerza a este movimiento, y ya yo soy parte de ellos también, ¿no?, soy un guerrero más dentro del grupo. Ahora, bueno, ahora estamos en unas circunstancias especiales, distintas, que nadie se lo esperaba, nadie en el mundo lo esperaba, ya no es una cosa nacional, es una cosa que escapa a lo que nadie podía haber pensado. Cuéntanos cómo, o sea, cómo estás lidiando con todo esto y qué preocupaciones te surgen en este contexto, ¿no? Bueno, estamos casi, ya perdí la cuenta, pero alrededor de 70 y algo días, ¿no?, de inmovilización, es bastante. Y decía que más allá de cómo nos sintamos o de cómo nos está perjudicando, como tú mencionabas, es una noticia, pues, en mi generación al menos, que estoy por primera vez, ¿no?, no he estado en una pandemia, ¿si me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, 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 se terminó de escuchar. Sí, y, vale, te decía que nunca he estado en una pandemia, es la primera vez en mi vida, en mis 31 años que paso por una situación así, obviamente me ha involucrado, pues, muchos sentimientos, muchas emociones encontradas, de frustración, de desesperación en un momento, de tristeza, pero también de alegría, ¿no?, cuando comenzó a pasar, por ejemplo, lo de Cultura Colorada. Y sí, sí lo he vivido de una manera muy especial, lo vivo, porque, bueno, estoy acostumbrado, o he estado acostumbrado estos últimos años a viajar mucho, y, pues, de la noche a la mañana cortar eso, y es como que se corta una parte de mi proyección también, y, pues, me afecta, obviamente, como persona, más allá de como artista, como persona, como ser humano, porque es mi proyección, son mis sueños, es mi búsqueda, es mi vida, entonces, bueno. Sin embargo, han pasado cosas increíbles, ¿no?, como la que se ha gestionado como Grupo de Cultura Colorada, por la indiferencia, por la mala gestión que vienen de las autoridades, después del sector cultural, del Ministerio de Cultura, ¿no? La mayoría de artistas no estamos registrados en un bono, en un empadronamiento, no hemos recibido ningún tipo de beneficio, de subvención, ni siquiera de comunicación, que es lo que más tristeza nos genera, ¿no? Ni siquiera un comunicado donde se nos diga, o se nos llame a la calma, a la organización, a buscar nuevas plataformas, no lo sé, se supone que hay gente muy calificada en el Ministerio de Cultura, pero no ha habido esta comunicación con nosotros en este momento tan difícil. Y a partir de ello, pues, hemos hecho hace poquito una actividad solidaria, una rifa de arte, juntando obras de todos, de muchos artistas del Perú, para recobrar fondos y poder comprar canastas básicas de alimentos que han sido repartidos entre compañeros artistas en estado vulnerable, dentro de que esta actividad que hemos hecho con Cultura Colorada marcó un precedente en la historia del Perú, en la historia de la cultura de nuestro país, donde un grupo, pues, organizado, independiente, pudió gestionar, no importa el monto, sino la acción, ¿no? De poder acercarnos a un grupo de artistas que están en un estado vulnerable, como ya lo dije hace un momento, y poder ayudarlos, darle un granito de arena ahí. Pero también es importante, bueno, comenzar a experimentar y a buscar nuevas plataformas para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Bueno, felizmente, no me quedé, y como parte de mi formación autodidacta, también creo que me ha ayudado mucho, no me quedé, pues, en el lienzo, en la hoja, y siempre he buscado, buscando nuevos soportes, nuevas herramientas, ahora trabajo mucha técnica digital, hago muchos dibujos y expresiones digitales, que es lo que más tengo ahorita, tengo varios encargos digitales, que es, pues, lo que me está solventando, y le está dando continuidad a mi trabajo también, porque ahorita no me pueden contratar para hacer un mural, pero me están contratando para hacer ilustraciones, negativos, cositas digitales, etiquetas de una marca de cerveza, entonces ahí sigo trabajando, y es importante que esto, estas herramientas, este modelo de trabajo también lo podamos compartir con otros compañeros, si no es del Estado, como digo, que tiene las herramientas para hacerlo, al menos entre nosotros, ¿no? Entonces, yo estoy compartiendo constantemente con mis compañeros, pues, oye, la aplicación, ¿esto sirve para esto? Puedes usar en una tabla, ¿no? Generar comisiones, trabajos, impresiones, hay muchas cosas que se pueden hacer desde las artes visuales. ¿Qué sugerencia le darías a los artistas que están ahorita en estas, en las mismas circunstancias que estamos todos los artistas, desde tu parte, de tu experiencia, de estas semanas, todos estos conflictos que has vivido, pero también soluciones que has encontrado que podrías transmitir a otros artistas? Bueno, lo primero que tenemos que aprender en un mundo tan materialista, tan visual, aprender a aceptar nuestros errores, aprender a aceptar que estamos mal. Yo he aprendido eso, ¿no? Hace unas semanas yo comencé a dibujar cosas que reflejaban un poco mi estado de ánimo y, pues, porque yo estaba terrible, estaba muy, muy mal, muy triste. Y eso es algo importante, creo, ¿no? Aprender a querernos, a aceptarnos como estamos, como somos en el momento que sea, ¿no? Para que a partir de ahí puedan hacer una oportunidad, una alternativa. Entonces, eso primero. Lo segundo, como te comentaba hace un ratito, buscar nuevas plataformas, nuevos soportes, ¿no? El tema digital ahorita, y bueno, lo estamos, pues, usando ahorita la videollamada, es muy importante. Hay muchas maneras de poder seguir haciendo trabajo, con misiones, como te decía, con la gráfica digital, con dibujos digitales, con temas de impresiones. O sea, hay muchas empresas que ahora, pues, por las medidas de seguridad, ya no quieren un mural, pero probablemente quieran una gráfica bonita, renovar su logotipo, porque ahora todo se va a vender más por las redes sociales, por internet, por la página web. Entonces, hay un mercado donde nosotros podemos acceder también, pero definitivamente tiene que haber ganas y tiene que haber curiosidad también. Si no hay curiosidad, ese bichuchito de, a ver, ¿no? Como cuando entras en la celda y quieres conocer más, así tal cual, ¿no? De buscar oportunidades y ahí van a estar, la vamos a encontrar. Y bueno, y si yo puedo ayudar, para el compañero o compañera que quiera, con mucho gusto lo voy a hacer, me gusta. Te decía que es importante buscar nuevas herramientas también, despertar, explotar ese bichito de la curiosidad. Te ponía el ejemplo de como cuando entramos en la selva y buscamos así, como para buscar el tesoro, ¿no? Buscarte esta información, estas nuevas herramientas, y si hay la oportunidad de poder compartir, a mí me quiere preguntar, yo gustosamente voy a compartir con cualquier compañero o compañera que quiera saber algo que yo sé, quizá, ¿no? Qué bueno, no sé, estoy bastante agradecido que me hayas considerado para preguntar y para conocerme un poco más. Como te decía, ahorita es muy importante la comunicación virtual, pese a que a algunos no nos guste o se nos ha hecho difícil durante muchos años, ¿no? Sobre todo en la movida urbana, por ejemplo, en el estriar o en el muralismo, esta cultura del underground, ¿no? No ser tan conocido, no usar estas herramientas. Bueno, ahora son importantes. Ahora tenemos que usarlas porque pintar, trabajar con cultura ya no es solo... Creo que hace mucho tiempo para muchos y muchas dejó de ser un hobby, ¿no? Pasó a ser parte de nuestra vida, de nuestro trabajo. Entonces tenemos que adaptarnos a las formas de trabajo ahora para seguir viviendo de esto y para esto. Gracias por llamarme, por preguntarme, por compartir. Que siga Cultura Colorada, donde estás invitada también a participar. Espero en algún momento podamos tener una reunión física. De hecho, tú estás en Pucalpa y creo que tu aporte, lo que podrías agregar al grupo sería increíble. Tienes también arte, experiencia en esta movida. Así que nada, te comprometo ahora que te unas, pues, a Mediano Plaza Cultura Colorada. No, no, sí, me encantaría. Me gusta, o sea, sé que muchas veces, o sea, por ejemplo, la coyuntura ha hecho que... Ha mostrado que, o sea, que el Estado no estaba ahí, ¿no? No estaba ahí para muchas cosas. Pero también me parece súper interesante de que las movidas hayan salido de los artistas mismos, ¿no? De los grupos mismos que, o sea, así como Cultura Colorada han habido varias movidas para apoyar y la solidaridad. Sí, muchos. De diferentes agrupaciones. Y normalmente han salido de artistas mismos, ¿no? Que muchas veces, en diferentes contextos, escucho la idea de que el artista tal vez no... O sea, la idea de que el artista no lo puede hacer, ¿no? O que no puede hacer alguna cosa tal vez dentro de lo económico o se le cuestiona sus habilidades en esas organizacionales o... No, muchas veces se le pone más fe a otros grupos o otras profesiones o algo así. O sea, pero dentro de los artistas mismos ha salido el generar una... O sea, soluciones, ¿no? Los artistas tenemos problemas, hay que generar soluciones. Y no solo para artistas mismos, ¿no? O sea, estas movidas también para comunidades indígenas, también hay muchas... El dinero no está viniendo de otro lado. Ok, ¿quiénes se ponen la camiseta? Los artistas se están poniendo la camiseta, ¿no? Sí, literal. Muchas veces no se nos... Esa camiseta normalmente no ven que nosotros la ponemos, de dar la parte solidaria. Sí, tienes toda la razón. Y me has hecho también recordar ahorita hacer una pequeña retrospectiva y darme cuenta que en estos meses de inmovilización, de cuarentena, una de las regiones que más está apoyando o que más está generando estas iniciativas comunitarias es Zucayali, es Pucallpa. Por lo que he podido viajar, pues, he tenido la oportunidad de conocer grupos en diferentes regiones, departamentos, y el que más activo veo, donde veo más solidaridad, más apoyo, más organización, es en Pucallpa. Están los chicos del cine, están los grupos indígenas, como tú dices, armando el comando matico, están en el grupo de artistas, por ahí hay más grupos también. O sea, la moví en Pucallpa, porque es increíble, como tú dices, súper solidario, súper de reciprocidad, de trabajo en equipo, de colaboración, que no veo tanto, es más, no veo casi nada en otros espacios o en otras regiones. Hay actividades, sí, pero no desde esta perspectiva de dar, sino de generar, que también está perfecto, está muy bien. Pero Pucallpa tiene ese plus, ¿no?, que está dando, no solo está haciendo, sino está brindando, está dando, y eso me parece increíble. Muy bien, ha sido un gusto tener esta entrevista, éxitos en todos tus proyectos, que todos salgamos adelante, y creo que es un momento también para darnos la mano y el empuje todos, entonces en eso estamos. Éxitos en todo, y nos vemos pronto por las redes y todo esto. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Diana. Éxitos para ti también. Gracias. 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 Gracias.